7 menos 10 de la tarde, fíjense lo que nos trae a esta hora, Samantha, porque directamente es para morirse. Ni la Copa de la América falta aquí, Pilar. Estamos en Funermostra, en la feria sobre el sector funerario, la única internacional de ese sector que hay en España. Bueno, no me lo puedo creer. Y fíjate, esto es uno de los reclamos, sí señora, un ataúd con forma de barco. ¿Cómo lo ves? Es uno de los reclamos de esta feria, donde desde luego se están mostrando todas las novedades del sector. Esto es un ataúd con refrigeración. ¿En serio? Y para que te sorprendas, hace 15 años, sí, sí, con aire acondicionado, hace 15 años que se están utilizando estos ataúdes. Y sobre todo para la gente que todavía quiere tener su persona fallecida en casa o poblaciones donde no haya tanatorio. Y no es por nada de muy buen rollo, Roberto, pero yo, si tú necesitas uno, yo te lo envío, porque sé que por allí pasáis unos calores.